Si quise, llegue para acá La parte de atrás, dejé el espacio de los piecitos Esta es la parte de adelante Y aquí van a estar los contornos Va a quedar así y uno lo va a moldar según los bordes Si quise, llegue para acá Si quise, llegue para acá